Y nosotros nos vamos ahora con una alumna que es muy aplicada, que siempre está queriendo tener grandes presentaciones. Ella es Angélica Vargas, tiene 11 años y es de California. La semana pasada fue la primera sentencia en la historia de la Academia Kitzlala de Angélica. Y por eso Angélica quiso un reto que fuera mucho más fuerte, cantar en un idioma que no es ni español ni inglés. Veamos cómo le fue. ¡Qué bárbara! ¿Extrancista? No, soy Angélica. Esta noche mi actuación será endemoniadamente espectacular. Dos rojos. Primera sentencia en la historia de la Academia Kitzlala para Angélica. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué te dijeron tus papás de esto? Pues nada, que aprendiera mi lección. ¿Qué onda con esta canción? Y su título se traduce como... Yo no me arrepiento de nada. De nada. Edith Piaf es la cantante más representativa de Francia. O sea, nadie la ha podido reemplazar. Nadie, nadie, nadie. Es única. Vamos desde el principio. Rien de rien. Rien de rien. A ver. R. R. Porque el francés tiene su chiste. Haz esto. Que te vibre aquí. ¿Qué pasó ahí? Venga, 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 venga. Te va a salir muy bien. Confía en ti. Recordando a quien es considerada mejor cantante francesa de todos los tiempos, Edith Piaf, como no genero rectorio. No. No. Rien de rien. No. No, yo no recuerdo nada, ni el bien que me ha hecho, ni el mal que me ha hecho, ni el mal que me ha hecho, todo es igual, no, no recuerdo nada, no, no recuerdo nada, Y ya se payé, balayé, oublié, je me fous d'y passer, avec mes souvenirs, j'ai allumé les feux, mes chansons, mes plaisirs, Je n'ai plus besoin d'eux, balayé les amours, avec l'eau frémolo, balayé pour toujours, j'aurai pas rasé au haut. No, yo no recuerdo nada, ni el bien que me ha hecho, ni el mal que me ha hecho, ni el mal que me ha hecho, todo es igual, no recuerdo nada, No, yo no recuerdo nada, ni el mal que me ha hecho, ni el mal que me ha hecho, ni el mal que me ha hecho, ¡Oh, venezuela! ¡Oh, angelica! ¡Qué impresionante! Los jurados están impactados, no solo de pie, impactados. Alicia, ¿te encantó? Es que tuvo mucha emoción, tu voz es grandiosa, estás increíble, increíble, angelica, felicidades. Increíble, Lola, la verdad es que es digno de admirarse, porque está cantando en un idioma que ni siquiera conoces, es muy difícil el francés, eres increíble, me transportaste, no solo a un país, a un continente, a una época, ¿sabes? Yo creo que para este día, puedo decir que nos embrujó, ¿sabes? Sí, no, pues es que, señorita, déjeme decirle algo muy especial para mí. No es que no crea yo en la perfección, pero eso se lo dejo a lo magnificente. Yo creo en la excelencia. La excelencia es, para mí es muy parecida al éxito, conlleva disciplina, trabajo, constancia, constancia, besote, dedicación, voluntad, fuerza de voluntad, pero hay algo, hay un poder más grande que eso, es la fe. Para mí tú eres una persona excelente, creo que sirvió de mucho haberte presionado un poquito con los botones rojos, ¿sabes? Porque tú eres una guerrera, simplemente yo creo también en los atletas de la música, que son personas preparadas, son coherentes, son elocuentes, que lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen, si está en armonía, exactamente, exactamente, logra un resultado de excelencia. Ahorita pusiste un, eres punto clave en la competencia. Un punto de partida, ¿no? Exactamente, porque creo que hemos sido un poquito condescendientes con los chavos porque han hecho su esfuerzo, pero ahorita, señorita Ingrid, niña Ingrid, lo que ha sucedido es que a cada uno de ustedes los hemos valorado de diferente manera. Mira, eso es muy complicado en una competencia. Yo en lo personal, yo no había visto una competencia. Si es de canto, es de canto, ¿no? Pero aquí es un conjunto, cada quien se está desarrollando en cosas diferentes. Entonces, es muy hermoso ver a el artista, no solamente un competidor, sino a ver verdaderos artistas. Así que muchísimas gracias, mi reina. Bueno, para todos los que se preguntan lo que significaba el título de esta canción, es muy lindo, es No me arrepiento de nada. O sea, que sí tiene que ver con lo que todos sentimos sobre esta canción. Señores, sé que es algo que tienen que pensar mucho. Ay, muchísimo. Muy complicado. Eso está complicadísimo. Así que, ¿cuál es tu voto, Lola? Pues los todos, ¿no? Venga. Todos, todos. ¡Una, dos, dos, tres! ¡Verdés, verdés, 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 felicidades, Angélica! ¡Bravo, Ayer! Y del premio, aquí está tu calaverita. La barca vino por Angélica. Ya no quiso darle largas. Hoy te llevo hasta el infierno, si no me metes a los Vargas. Gritó la alumna o de miedo o de alegría. Necesitas ser mariachi, no una barca fea y fría. ¡Bravo, Ayer!